Chucha Ponce es... Esa guitarrita... Oye Chucho, ese es lo que te pegaron No, no me pegaron, tampoco me ha tratado Y el que lo piensa, hazme buscar mi pedo Oye Chucho, ¿es cierto que eres ruco? No, yo no soy ruco, apenas llevo dos décadas en este mundo No tengo mi panzota, tengo todo el cabello Si no quiero, falta mucho tiempo pa' que me muera Oye Chucho, ¿es cierto que estás casado? No, no estoy casado, tampoco han tomado Soy loco, pero no tan loco para que me casen Te digo no soy ruco, apenas llevo dos décadas en este mundo Oye Chucho, sacarlo la chingona No, eso sí, amiguitas, amiguitos Suavecito en tu pasito, con el ritmo chinandreco Yo lo vivo, es mi vida, yo soy de aquí Soy de Chinanta cotizado, batizado, 100% confirmado Yo camino la primera, yo camino la segunda, yo camino la tercera Y camino por la cuarta, ¿por qué? Porque este es mi pueblo, yo soy de Chinanta Acomparado por éxito, igual de tener la envidia Y lo que tenga envidia Gracias por acordarte de Chinito José El que sube a Chinanta, el que sube a tu pueblo Y el que todas sus golas siempre dice Chinanta cotada, a huevo Sonido Guinness, el vectorioso de Nueva York Francisco Iguerzo Méndez Jujupa Publicidades Oscar Hijo Chucha Ponce es cumbia Fantasía Internacional Fantasía Internacional Goza Emperadora Azteca Con el señor Vicente Mesa Vaya sonido Chávelo Vaya sonido Chávelo Oye, oye sonido Guinness De Francisco Iguerzo Méndez Esta es la cumbia de los sonidos Con un chico de ritmo Disco pobre, el infierno, el HBK Publicidades en los caritos Publicidades Ramales Publicidades Chacal Sonido Calimba De José Luis Flores El Dímido Y Eduardo Vidal Sonido Ramótico 100% Guadalupe Victoria ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ahora La cumbia del juirito, el juirito de angelito Esta es la cumbia, la cumbia del juirito Pa' que la baile y la goce despacito Esta es la cumbia, la cumbia del juirito Pa' que la baile y la goce sabrosito La cumbia del juirito, la cumbia del juirito La cumbia del güirito Esta es la cumbia, la cumbia del güirito Pa' que la baile y la goce despacito Esta es la cumbia, la cumbia del güirito Pa' que la baile y la goce sabrosito La cumbia del guirito La cumbia del guirito La cumbia del guirito La cumbia del guirito Esta se va En Medellín, Colombia Vaya parquero Sube Y sube Y sube Y sube Y sube la mamá La cumbia del guirito El guirito de Angelito Amore, 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 amore Amore, 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 amore Amore, 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 am Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me enamoré y no iré, me enamoré y nunca pensé Nunca soñé con besarte, nunca soñé con amarte Y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se realizó Me enamoré y no iré, me enamoré y nunca pensé Nunca soñé con besarte, nunca soñé con amarte Y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se realizó Y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se realizó Música Me enamoré y no iré, me enamoré y nunca pensé Nunca soñé con perderte, nunca soñé sentir la muerte Y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se terminó Y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se terminó Música Y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se terminó Y dice Música 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 ¡Eh! 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 ¡Echo en el semillo la borraca pa' que suene! ¡Echo en el semillo la borraca pa' gozar! ¡Echo en el semillo la borraca pa' que suene! ¡Echo en el semillo la borraca pa' gozar! 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 Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Baila, goza Y este es el sabor inconfundible Baila, goza, baila, goza Baila, goza Baila, goza, baila, goza A mi me gusta el mambo ni hablar Pero el de Puebla ni hablar Allá en Xonaca ni hablar Allá en Analco ni hablar En San Felipe ni hablar En Xiloxingo ni hablar En Amaluca ni hablar En Amaluca ni hablar En Amaluca ni hablar En Amaluca ni hablar Me gusta el mambo ni hablar Me gusta el mambo ni hablar Pero el de Puebla ni hablar En Xolulita ni hablar En Huecozingo ni hablar En San Martín ni hablar Allá en Netflix ni hablar En Amaluca ni hablar En Amaluca ni hablar En Amaluca ni hablar En Amaluca ni hablar Escúchala Escúchala Ay mambo Chuchapón se excumbia Estaba nor Ay mambo Cuanta Ay mambo Lo Es 아파 Para toda la banda El Tlapa Guerrero 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 Se llevó El Tlapa Guerrero 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 Baila El Tlapa Guerrero 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 Y esto va para El Tlapa Guerrero 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 El Tlapa Guerrero